Hoy te voy a compartir 3 de los mejores temas para tu teléfono de Xiaomi con HyperOS Este top me lo han enviado ustedes a través de las redes sociales Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Ya iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es un top 3 de los mejores temas Que ustedes me han recomendado para los dispositivos de Xiaomi con HyperOS Algo bastante importante que también tengo que decirles Es que estos temas han sido recomendados desde la plataforma de Instagram Así que si me siguen en Instagram vayan ahí déjenme un mensaje Estoy leyendo todos los mensajes y también todos los comentarios Muy bien no vamos a darle más vueltas al asunto Quiero mostrarles que este dispositivo aquí en las configuraciones acerca del teléfono está con HyperOS Incluso desde ya pueden ver que la cerca del teléfono aparece distinto Y cuando ingreso ahí está HyperOS 1.0.2.0 Este es el Redmi Note 11 Pro versión 4G Ustedes lo pueden ver, ese es el dispositivo que voy a estar utilizando para poder mostrarles estos temas que me han recomendado Muy bien para eso vamos a ir a la aplicación de temas Recuerden que yo para ir a la aplicación de temas hago el pellizco en la pantalla Y voy al icono inferior de la parte izquierda Muy bien vamos a la parte superior y escogemos temas Y el primer tema que vamos a buscar es el que llevo por nombre Aquí como lo ven ANPV15 Le vamos a dar tap en buscar y el único tema que nos aparezca con ese nombre Vamos a aplicarlo Este es el único que nos aparece con ese nombre Ahí lo pueden ver ANPV15 Ingresamos allí, recuerden que son temas para HyperOS Le vamos a dar tap en descargar En el caso mío ya está descargado Y en personalizar yo le he activado todas las funciones Para ver que tan poderoso, tan powerful es el tema que ustedes me han enviado Ahí está, ya está aplicando, ya le di en aplicar Y finalmente como pueden ver ya dice aplicado Vamos a ver si cambian algo el centro de control No cambian nada el centro de control Salimos y ahí pueden ver que nos ha cambiado ya el fondo de pantalla Los iconos, wow, los iconos están bastante resaltantes Y como pueden ver aquí ha ocurrido una animación de la hora Ahí ustedes lo pueden ver, está dando una animación Recuerden que este tema es de HyperOS Y especialmente para HyperOS Vamos a ver si cambia un poco el control de volumen No cambia absolutamente nada Si ingreso nuevamente a la aplicación de temas Si cambian los costados Si ahí ustedes pueden ver que el deslizar hacia un costado cambia Está entre azul, morado y rojo Varía un poco, está bastante bonito Vamos a ver si cambia también las configuraciones Vamos aquí a las configuraciones Aquí no cambia absolutamente nada Ingresamos a los iconos y se ve bastante bonito Eso sí se ve bastante vibrante Bastante resaltante Muy bien marcado cada icono Para poder identificarlo de la mejor manera Ahora vamos a bloquear el teléfono y desbloquear Y esto es lo que ocurre Wow, miren, esta águila que está pasando por aquí Logra pasar por sobre la hora Ahí ustedes lo pueden ver La hora está detrás y el águila está pasando por sobre También hay algunos copos de nieve que están subiendo Y algo bastante interesante que me acabo de dar cuenta Es que cuando tú pasas tu mano Por donde sea que no pasas va dejando una estela de estrellas Entonces así es como está funcionando Siento que está bastante bonito Si desliza un costado a otro no pasa absolutamente nada Y solamente deslizar hacia arriba para volver a la pantalla de inicio Muy bien, este es el tema Está bastante curioso, está bastante bonito La hora sobre todo en la pantalla bloqueada aparece mucho mejor Vamos con el siguiente tema rápidamente Así que hacemos pellizco en la pantalla Esquina inferior izquierda Vamos a la opción donde dice temas Y el tema que vamos a buscar lleva por nombre Thunder V15 Así como ustedes lo pueden ver por aquí Thunder V15 o Tunder V15 Así que le vamos a dar tap en buscar Y este primero que nos aparece Que es el único que dice Thunder Vamos a ingresar Y nuevamente les voy a mostrar ahí Que están todas las opciones aplicadas Y finalmente le doy en aplicar absolutamente todo Hasta que me salga por aquí aplicado Listo, salvo de por aquí El tema se ha aplicado Es por eso que demora un poco Ahí pueden ver que la hora está palpitando Y un avión también está yendo por sobre la hora Está bastante interesante Un tema un poco darko, un poco oscuro Deslizamos y aquí sí el centro de control ha cambiado Tema también lo pueden tener ustedes como para aplicar solamente Vamos a ver si los controles del volumen cambian Por aquí podemos ver Creo que es Boku en alguna fase de Saiyajin Ahí ustedes lo pueden ver Está bastante interesante, bastante curioso Por aquí me imagino que también es por el caso del teléfono Que las letras están por sobre el cuadrado Es un tema de optimización A veces es del teléfono Ustedes lo pueden probar y decirme Si este error también está ocurriendo En los teléfonos de ustedes por favor Muy bien, vamos a ver ahora las configuraciones Si es que ha cambiado en algo Las configuraciones no ha cambiado en nada El control de volumen como vimos sí ha cambiado Y vamos a ingresar aquí a la pantalla de inicio Y creo que está un poco brillosa para mi gusto Un poco más brillosa de lo normal Pero ahí está Algunos de ustedes les puede gustar E incluso como les dije Este tema ha sido recomendado Y ahí pueden ver que también cuando deslizo por aquí Me aparece esta estela de estrellas Muy bien, genial Ahí me aparecen algunos datos Buenos días La fecha El día de la semana La vida de la batería Y también me aparece por aquí mi ubicación Excelente, muy bien Vamos ahora con el último tema Que me han recomendado Para eso vamos a hacer un pellizco Vamos nuevamente a esquina inferior izquierda Y vamos a la opción donde dice temas Para finalmente buscar el tema que lleva por nombre Orange V15 Ahí lo pueden ver Orange V15 Ingresamos Y es este primero de por aquí El que dice Orange V15 Y lo vamos a aplicar Como les dije desde un inicio Absolutamente todo Muy bien Ya me sale por aquí aplicado Si es que lo vieron Salgo del tema Y podemos ver que ya todo está en naranja E incluso algo bastante interesante chicos Es que le da una apariencia de pantalla curva Ustedes pueden ver ahí Si les digo que mi teléfono es pantalla curva Ustedes lo van a creer Porque da este efecto de iluminación Un poco movida hacia los costados Que pareciera que el teléfono Si realmente es pantalla curva Los iconos se ven una tonalidad naranja Wow, se ve bonito Siento que se ve bonito Mucho más lindo en vivo Que quizás lo que ustedes están viendo A través de la cámara También pueden ver que la hora es movible Por ahí cada cierto momento Se está moviendo Y esto también es bastante bueno En algún otro video Les explicaré por qué Y ahora vamos a ir al centro de control Ahí ustedes pueden ver Que si ha cambiado Con una tonalidad naranja Y creo que es transparente Si, ustedes lo pueden ver Es transparente Está blur Está funcional Vamos a ver las teclas del volumen Wow Ahí ustedes pueden ver Creo que hay una chica bailarina De breakdance Que aparece con un fondo de control De volumen verde Y así está Está bastante curioso Nuevamente me aparece este error El texto que sobresale Del cuadradito Pero por lo demás Está bien Por ahí creo que me ha aparecido También un error El del centro No logra verse mucho Debe ser por lo que está Todo hacia abajo Así que no hay problema Por ese lado Y ahora vamos a ver La pantalla de bloqueo Que novedades me trae Este de aquí Wow Este creo que se ve Un poco más decente Que el anterior Para mi gusto La hora se ve gigantesco Por aquí se ve Los dos puntos De divisor de la hora Que si está un poco movible Información de la fecha Información de la ubicación Información de la batería Y si arrastro También deja Una estela De estrellas Alrededor De la pantalla De bloqueo Siento que este tema También está bastante bonito Déjame aquí en los comentarios Cuál es tu tema favorito De HyperOS Y si tú tienes Ya tu teléfono En HyperOS Y has aplicado Un tema que te gustaría Compartirlo Te estoy leyendo En los comentarios Y respondiendo Con un próximo video Por aquí en el canal Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito De aquí debajo O por aquí al costado Del próximo video Va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fersabala Chao